Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, de México y de América Latina. Como legisladora, representante del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, integrante de la FAO y la ONU, impulsora de la promoción, respeto y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, celebro la aprobación del ParLatino de la propuesta de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Aguas y Saneamiento, la cual presenté de manera formal en la reunión del pasado mes de junio. Dicho proyecto representa la posibilidad de dar un paso más en el desarrollo normativo a nivel internacional de los derechos humanos al agua y al saneamiento. La iniciativa que propuse surge de la necesidad de contar con un marco jurídico que permita adoptar, crear y establecer acciones y estrategias para reconocer y apuntalar el desarrollo de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en los países del continente. Asimismo, a través de este proyecto se pretende que los Estados puedan adoptar, fortalecer y complementar sus respectivas políticas, estrategias y legislaciones a modo que se reconozca y garantice de manera permanente el desarrollo de los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en armonía y coherencia y alineación con los instrumentos internacionales en la materia. A partir del reconocimiento del rol estratégico de la organización comunitaria, sobre todo en la gestión o administración del agua en un marco de justicia hídrica, equidad social, intergeneracional, de género y de sustentabilidad, así como de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior es sumamente importante para nuestra región, ya que en la actualidad los sistemas de gestión del agua implementados por los Estados no han logrado satisfacer los estándares internacionales en la materia, principalmente en relación con las demandas de las pequeñas comunidades rurales y periurbanas, de tal forma que alrededor de una cuarta parte de la población de América Latina y el Caribe, lo que significa más de 100 millones de personas, vive en zonas de escasez de agua y con dificultades para su abastecimiento. Reitero mi agradecimiento por este cordial ejercicio de apertura, esperando que esta propuesta, hoy aprobada por el Parlatino, dé lugar al inicio de los trabajos para su dictaminación, manifestando que el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, a través de mi persona y representación en el Senado de la República, tendrá entera disposición para coadyuvar en todo lo que sea menester, a fin de lograr una legislación modelo a la altura de las necesidades de nuestra región. Es un honor que esta humilde mexicana haya contribuido con la construcción de este instrumento jurídico internacional que garantice agua para todos en nuestra querida América. Muchas, muchas gracias.